Música Hola jóvenes de décimo grado, bienvenidos una vez más al espacio curricular de matemática 2. Continuamos con la unidad 2 funciones trascendentales en la lección 2, funciones logarítmicas. El día de hoy estudiaremos la clase 2 de esta lección, cálculo de logaritmos. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Los objetivos, calcular el valor de los logaritmos, encontrar el valor desconocido en las expresiones logarítmicas. Materiales, libro de textos y cuentas con él, cuaderno y lápiz para que hagas tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 97 de la guía del docente y en la página 85 del libro del estudiante. Comenzamos con el cálculo de logaritmos. Ejemplo 2.5 Calcule el valor de logaritmo 8 con base 2. Nos están pidiendo que encontremos el valor de este logaritmo, donde el argumento es 8 y la base del logaritmo es 2. Lo primero que hacemos es igualar este logaritmo a y. Lo pasamos en forma exponencial. Al pasarlo en forma exponencial, la expresión quedaría 2y igual a 8. 2 es la base del logaritmo, y sería el exponente y lo igualamos al argumento. 3 sería de forma exponencial. El 8 lo expresamos como una potencia. De la misma base que está en el lado izquierdo, 8 lo puedo expresar como 2 a la 3. Expresamos 8 en base 2. Para que esta igualdad sea cierta, y tiene que valer 3. Como las bases son iguales, los exponentes también lo son. Veamos el inciso b. Tenemos el logaritmo en base 2 de 32. Igualamos el logaritmo a y. Luego lo pasamos a la forma exponencial. De forma exponencial quedaría 2 elevado a la y igual al argumento, que sería igual a 32. 32 tengo que expresarlo como una potencia de base 2. 32 lo puedo expresar como 2 a la 5. Muy bien, para que esta igualdad sea cierta, son potencias de igual base, y tiene que valer 5. Veamos el inciso c. Tenemos un logaritmo de base 8, donde el argumento es 1 sobre 64. Lo igualamos a y. Lo expresamos en forma exponencial. 8 a la y es igual a 1 sobre 64. Este 64 tengo que expresarlo en forma de potencia, con base 8. Quedando de la siguiente manera, 8y es igual a 1 sobre 8 a la 2. 8 a la 2 es lo mismo que 64. Muy bien. El hecho de que esté expresado en una fracción significa que es un exponente negativo. Por lo tanto, la expresión que daría, 8y es igual a 8 elevado a la negativo 2. Por lo tanto, el valor de y sería igual a negativo 2, puesto que son dos potencias de igual base. Veamos el inciso de, el inciso de, perdón, tenemos un logaritmo de base 3, donde el argumento es 1 sobre 27. Igualamos el logaritmo a y. Lo expresamos en forma exponencial, donde la base es 3, el exponente sería y, y lo igualamos al argumento 1 sobre 27. También se trata de un exponente negativo, puesto que es una fracción. De este 27 lo voy a expresar como una potencia de base 3, quedando de la siguiente manera, 3y es igual a 1 sobre 3 a la 3. 3 a la 3 es lo mismo que 27. Lo pasamos de forma con exponente negativo, quedando 3 a la y es igual a 3 a la negativo 3. 3 a la negativo 3 es lo mismo que tener 1 sobre 3 a la 3. En este caso, y sería igual a negativo 3. Y por último tenemos el inciso e, donde tenemos un logaritmo con base 1 cuarto y el argumento es 64. Igualamos el logaritmo a y, lo pasamos a forma exponencial, donde la base es 1 cuarto, el exponente es y, y lo igualamos al argumento que sería 64. 64, muy bien, 64 lo expreso en forma de potencia, de base 4, excelente. En el siguiente paso, bajamos 1 cuarto elevado a la y, y este 4 elevado a la 3, lo expresamos con exponente negativo, o hacemos lo contrario, pasándolo a 1 cuarto elevado a la negativo 3. En este caso ya tenemos potencia de igual base, por lo tanto, y sería igual a negativo 3. Veamos el ejemplo 2.6, encuentra el valor que hace falta en las siguientes expresiones logarítmicas. Tenemos 3 igual a logaritmo de x, con base 1 medio. Lo pasamos a la forma exponencial, donde la base del exponente es la base del logaritmo, 1 medio. El exponente sería 3, igualado al argumento que sería x. En este caso, resolvemos la potencia, 1 a la 3, 1, 2 a la 3, 8. Y de esta manera encontramos el valor de x. El inciso b, 2 es igual al logaritmo de base a, con el argumento 16. Al pasarlo a forma exponencial, la base del exponente es la base del logaritmo, que sería a, el exponente es 2, y lo igualamos al argumento que sería 16. El 16 lo puedo expresar como 4 a la 2. Si aplico raíz cuadrada a ambos lados, el valor de a sería igual a 4. Veamos el inciso c. y es igual al logaritmo de 25, con base 1 sobre 5. Si lo paso a forma exponencial, la base sería 1 sobre 5, el exponente y, y el argumento sería 25, que es al que lo igualamos. En el lado izquierdo, esto estamos hablando de un exponente negativo. Lo podemos expresar como 5 a la negativo y, que es lo mismo que tener 1 sobre 5 elevado a la y. Igual a 5 a la 2. El 25 lo hemos expresado como una potencia con base 5, para que tengan igual base en ambos lados de la igualdad. En este caso, como son potencias de igual base, podemos decir que los exponentes tienen que ser igual. Por lo tanto, negativo y va a ser igual a 2. Si despejamos, este negativo 1 que está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de y quedaría igual a negativo 2. Bueno jóvenes, es el momento de practicar lo que estudiamos el día de hoy, desde la comodidad de su casa. Van a calcular el valor de los siguientes logaritmos. Recuerden lo que hicimos el día de hoy. Y el ejercicio 2.4, que es el contrario, el valor que hace falta en las siguientes expresiones logarítmicas. Los espero en la próxima clase de Matemática 2, correspondiente al décimo grado.